Desde la ciudad de Nueva York, donde se prepara para participar en la Conferencia Global del Agua de la ONU, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, detalló que será presentada la política pública de manejo del agua en el estado. Cito, Vamos a estar en Resilient Cities, para presentar todo lo que ha hecho Jalisco en materia de resiliencia hídrica, por supuesto, pero también lo que tiene que ver con aprovechamiento de agua de lluvias, con el tema de reuso de aguas, con el tema de abasto y con el tema de abasto para la ciudad. Comentó, Recordó que el miércoles arranca en Naciones Unidas la Conferencia Mundial del Agua, donde Jalisco presentará su compromiso en materia ambiental. A través de un video en sus redes sociales, donde camina por el metro de Nueva York, Alfaro Ramírez indicó que este lunes visitará el Centro de Resiliencia Ambiental de esta ciudad estadounidense. UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava